Realmente, Cruzita 10K, Asfalto y Arena es una carrera solidaria inclusiva que busca recaudar fondos a través de la unión de varios esfuerzos de empresa privada, la fundación, muchos de ellos nos están colaborando profundamente con este tema. Como inicio de la carrera, el día domingo 18 de agosto, la carrera Cruzita 10K arranca en las letras corpóreas de Cruzita, se dirige hacia el sur hasta la 24 de junio, en esa calle toma hacia la vía principal Cruzita-Porto Viejo hasta el sector de La Sequita. En La Sequita retorna, tiene un giro en U y nos dirigimos hasta la... esta calle no tiene nombre, se llama la avenida sin nombre de la invasión, ahí encontramos la escuela Felipe Saúl Morales, ahí vamos a llegar hasta el retecnaval, se hace un descenso a la playa y por la playa se dirigen nuevamente hasta las letras corpóreas de Cruzita, ahí es donde termina el recorrido. ¿Cómo estamos con el tema de seguridad? El tema de seguridad, hemos ya contactado con todos los entes, ya lo que es plan de seguridad tenemos, hemos hablado ya, se ha coordinado con Policía Nacional, con bomberos, contamos adicionalmente con un chequeo médico preventivo, que eso está a cargo de una de las fundaciones asociadas, en este caso Fundación Guido Alaba y Salud Amiga, que esto será el día sábado 17 en la Ostería Casa Grande, se hará una toma de signos vitales para todos los participantes, esto a cargo de nuevamente como digo Fundación Guido Alaba y Salud Amiga. Premios, perfecto, en este caso pues al ser esta una carrera de tipo no competitivo, tenemos reconocimientos y también tenemos premios donados precisamente por nuestros auspiciantes.